Hoy es un día crucial para el mundo, para Estados Unidos, para Europa y sobre todo para Irán. El presidente iraní anuncia que retira dos de sus compromisos nucleares. Donald Trump violó el acuerdo nuclear y ahora Irán dice que la paciencia se acabó. El uranio está sobre la mesa y hoy es crucial para el mundo para saber si Europa, China y Rusia pueden o no pueden proteger el acuerdo nuclear ante la furia de Estados Unidos. Este es un tema crucial para el mundo entero porque afecta los precios del petróleo, de la gasolina, la inflación y la economía mundial de todos los países. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, un año de violación de Estados Unidos. Comenzamos. El uranio es un día. El uranio es un día. El uranio es un día. El uranio es un día, El uranio es un día derzte. El uranio es un día, El uranio es un día el怪貌 de los ramos, Si nos haces, nos vamos a ir a la primera parte. el compromiso de vender el excedente, pero ahora ya no lo hará. Y hay más. Si en 60 días las cinco potencias, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, no presionan a Estados Unidos para que Irán pueda vender petróleo y usar los bancos mundiales, entonces Irán enriquecerá uranio sin ningún límite y reactivará el reactor de agua pesada de Aroch. Los artículos 26 y 36 del acuerdo nuclear firmado en 2015 establecen que Irán tiene el derecho a reducir parte o todos sus compromisos si alguna de las partes viola el acuerdo o introduce sanciones. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha indicado que dio un año a todos para que se cumpliera el acuerdo, pero como no pasó nada, ha indicado que a partir de hoy la total responsabilidad recae en el resto de los países firmantes. Desafortunadamente, la buena voluntad y el sabio autocontrol del pueblo iraní han permanecido sin respuesta y no se han establecido mecanismos operativos para compensar las sanciones de los estadounidenses. Irán también ha enviado cartas a los líderes de todos los países firmantes, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, para advertirles de que si deciden llevar el acuerdo al Consejo de Seguridad de la ONU o imponer más sanciones, Irán tomará medidas mucho más duras. Irán ha advertido además de que el mundo se enfrentará a una crisis devastadora. Explica que durante estos años ha gastado miles de millones de dólares para contener el terrorismo y el narcotráfico sin pedir nada a cambio. Predivido a las sanciones económicas, probablemente ya no pueda luchar, lo que provocaría una ola de inmigraciones y de crimen. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre, como siempre le digo, allá en las redes sociales, todos los youtubers apoyándonos en todas las partes del mundo, subiendo el programa, pues muchas gracias a usted. Vamos directamente con nuestros invitados en este tema, tema muy importante y crucial. Está ahí Eurico Campano, periodista allá en Madrid. Muchísimas gracias, Eurico, un abrazo y es un placer tenerte aquí, es un honor, gracias. Y también tenemos a Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional también de Detrás de la Razón, también es un gran honor, Iñaki. Gracias por estar aquí a los dos, buenas noches, con dos voces diferentes. Eurico, comienzo contigo a ver qué significado político y militar tiene el retiro parcial de Irán del acuerdo nuclear. Por favor. Bueno, pues es un punto de inflexión y es un momento muy importante para el mundo, sin duda, Roberto, porque en función de la mesura diplomática y de la inteligencia y de la fineza de todas las potencias implicadas, la geopolítica global puede discurrir a partir de ahora por unos senderos o por otros. Yo llevo todo el día preguntándome por qué ahora. Bien, es evidente que el gobierno iraní había establecido un año de plazo y por tanto es muy respetable su posición, igual que también dijimos en su día que no entendíamos, bueno, pues la butat de Donald Trump hace un año de romper unilateralmente un pacto que se había demostrado que era excelente, ni siquiera lo mejor de los posibles, era excelente para Estados Unidos, para Irán y para el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Bien, lógicamente Irán ahora reserva sus bazas y las irá jugando paulatinamente, da un plazo de 60 días, que yo no sé si no es ir un poquito lejos o precipitarse un poco, a vida cuenta sobre todo de la división que hay en las potencias. Rusia y China, por ejemplo, apoyan claramente la decisión iraní dentro de sus intereses soberanos. Alemania, en cambio, se alinea directamente casi con las tesis estadounidenses, a pesar de la guerra comercial que mantienen esos dos países, mientras que el Reino Unido, que bastante tiene con sus líos internos acerca del Brexit, pues se limita, simplemente lo ha hecho Theresa May, a constatar su preocupación. El gobierno español, aunque no está metido en este ajo, en este núcleo duro, pero sí es verdad que, bueno, pues ha observado con más que preocupación la posición de Trump en este aspecto, un Trump al que nuestro canciller, Josep Borrell, ha calificado, pues nada menos como que de vaquero, también por la posición que mantiene en Venezuela. Ojalá, en cualquier caso, los pasos que discurran a partir de ahora sean mesurados y ojalá el gran perjudicado no sea, como siempre, en este caso, la parte más débil, que es el pueblo iraní. A mí eso es lo que me preocupa, porque Irán, lógicamente, tiene sus herramientas y las utilizará, y Estados Unidos puede endurecer aún más su postura, puede forzar a las potencias europeas, pero las sanciones, la inflación, ya lo estamos viendo, la devaluación de la moneda iraní, sobre todo en quien repercutirán con mayor dureza, es en el pueblo iraní, y a mí eso sí que me parece, si no intolerable, muy, muy injusto. Bien. Iñaki, gusto en saludarte. ¿Qué repercusión tendrá la decisión de Irán ante el mundo? ¿Cómo reaccionará Europa y Estados Unidos? Bueno, por una vez voy a desobedecer un poco las preguntas y voy a empezar por otra cuestión. Si analizamos la prensa de estos días, la prensa en Europa y en concreto la prensa en español, la mayoría de la prensa está poniendo un tono alarmista en el sentido de amenazar, en el sentido de echar la culpa a Irán, advirtiendo de que en Europa hay miedo por la política y la posible respuesta de Irán, que hay preocupación por la política aventurera de Irán, etc. Basta ver los comentarios de prensa al respecto. Cuando Irán lo único que ha hecho ha sido aplicar el artículo 26 del propio tratado que faculta a Irán a tomar medidas en el caso de que los Estados Unidos incumplan el acuerdo. Irán se mueve dentro de la más estricta legalidad aprobada por varias potencias cuando se combina el tratado y lo único que está haciendo es eso. Yo creo que es muy significativo y que ya lleva una carga, un contenido y una advertencia para el futuro inmediato de que Estados Unidos no es una baladronada, no es una amenaza, sino que una característica de la guerra actual, la preparación, la propaganda, la concienciación de la gente, o el engaño y la mentira, ya está puesta en funcionamiento en determinados medios. Yo creo que esto es uno de los puntos centrales. ¿Cómo va a responder? Y voy a acabar muy rápidamente. ¿Cómo va a responder el resto del mundo? A mí me da que las cuestiones centrales ya están bastante pensadas, sobre todo entre los dos grandes bloques. Luego hay un bloque intermedio que es Europa. Como se ha expuesto aquí, está tensionado internamente, pero yo creo que los dos grandes bloques, Eurasia y Norteamérica lo tienen muy claro, al menos la parte de la administración Trump lo tiene muy claro, lo que hay que hacer, porque hay cinco o seis candidatos demócratas a la presidencia que ya han dicho que si ellos salen elegidos presidente van a volver a la política de Obama. Incluso hay una candidata republicana. Pero una cosa es lo que digan los candidatos y las candidatas antes de la campaña electoral y luego es la presión interna de las grandes estructuras de poder. Yo pienso que lo central ya está decidido y que ahora el punto crítico va a ser el de cómo dosifican los tiempos para prepararse al estallido fortuito o casual de una guerra y para que esta guerra no vaya más allá. Bien. Eurico, abandonar el acuerdo nuclear, romper el compromiso con la ONU, buscar asfixiar a Irán económicamente, amenazar a las empresas del mundo si compran petróleo iraní, toda esta actitud hostil. Irán dice que se debe a que Estados Unidos está secuestrado por extremistas. Te pregunto, ¿cómo una nación tan compleja como Estados Unidos puede estar secuestrada por unos locos extremistas? ¿Y cómo se llegó a eso? Desde un Obama que se sentó a negociar con Irán a un Trump que, pues, quiere destruir todo. Bueno, es muy complejo y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, Roberto, en esta mesa. En primer lugar, es incontestable que el resultado de las elecciones hace dos años en los Estados Unidos, pues, dieron el panorama que dieron, ¿no? Y la democracia, pues, es a veces lo que tiene. Sí que es verdad que también yo he traído a colación a este debate en muchas ocasiones la existencia, que a mí me consta, además, de dos administraciones, podríamos decir, casi paralelas. Una administración norteamericana, que es la que encabeza o trata de encabezar Donald Trump, con un grupo de fieles, como Mike Pompeo, por ejemplo, bueno, pues, que son tan audaces, por decirlo de una manera suave como él, o que, bueno, pues, se maneja en el mundo como si fuera su finca particular. Y una administración también de personas, el propio vicepresidente, ¿no? Mucho más especializadas, mucho más técnicas, mucho más prudentes, mucho más versadas en asuntos diplomáticos y geopolíticos, que defendiendo sus intereses, como es natural, pero se manejan con mucha más prudencia. De momento, sí es verdad que, lógicamente, el poder de decisión está en manos de los halcones. Ya es bastante que en las últimas elecciones legislativas a Donald Trump se le hayan cortado un poquito las alas con la proporción de fuerzas. Es lo bueno que tiene el sistema político norteamericano, pero, indudablemente, esto tampoco es nuevo, Roberto. Recuerda los intereses petrolíferos que estaban, bueno, pues, a flor de piel y que eran los que mandaban durante las dos guerras del Golfo, ¿no? Remember Dick Cheney y tantos y tantos y tantos, el propio George Bush, hijo, ¿no? En manos de los magnates petroleros. No sé si es exactamente el mismo caso que Donald Trump, pero sí, realmente, a veces, es preocupante pensar en manos de quién estamos. Y, sobre todo, es preocupante, yo siempre voy a lo mío, Roberto, tú lo sabes, la idiocia, a veces, de la Unión Europea, que parece casi un títere, y ya lamento decir esto, en manos, bueno, pues, de los dos grandes y poderosos bloques que están a ambos extremos y que no se maneja con una política propia, como acabamos de exponer aquí. Alemania va por su lado. Me gustaría también escuchar al presidente de Francia, Macron, personaje por el que, siendo una profunda admiración y curiosidad, ver qué tiene que decir en torno a esto, el Reino Unido hace tiempo que, con todos los respetos, ha dejado de interesarme, o de interesarme tanto como lo hacía hasta no hace mucho, y, en suma, la Unión Europea, insisto, carece de una política propia, y sería interesante que empezara a despertar y a tenerla como contrapeso eficaz y necesario, no sólo para defender los intereses de nuestros propios países, sino, quizás, como árbitro de una situación geopolítica mundial, bueno, pues, que parece que sigue en manos de quien ya no es la primera potencia del mundo, pero, a veces, continúa manejándose, caso de Venezuela, lo tenemos a la vista, pues, como si lo fuera. Bien. Bueno, pues, ya Eurico nos dijo que Europa parece ser un gran títere, como ya lo hemos dicho aquí, Iñaki, de Estados Unidos. La crítica del presidente de Irán no sólo va para Europa, sino para todos los firmantes del acuerdo. Esto incluye a China y a Rusia. Yo te pregunto, Iñaki, ¿por qué se hicieron de la vista gorda, o no pudieron contra Estados Unidos? ¿Puedo, como dice Rohani, palabras bonitas, pero incompetentes en el terreno? A ver. Bueno, pienso que por varias razones, ¿no? Una de ellas es la propia, las propias contradicciones en el seno de Europa. Otra de ellas es que, si nos fijamos, poco a poco Estados Unidos, aunque está descendiendo en su poder económico mundial, en su capacidad de producción, que, sin embargo, ha ido tomando medidas para fortalecimiento interno y externo. Las medidas sociales impuestas por la administración Trump han permitido que, prácticamente, la tasa de desempleo y de paro en Estados Unidos sea mínima, aunque las condiciones de trabajo han descendido casi, casi hasta la esclavitud, ¿no? Y las condiciones salariales, las condiciones sociales, etc., casi, casi han descendido hasta la esclavitud, ¿no? Pero, sin embargo, el que haya un trabajo precario y pervaya puede servir para justificar o para garantizar cierta fuerza de Donald Trump, por una parte. Por otra parte, Estados Unidos ha conseguido tener un control bastante fuerte, si no absoluto, bastante fuerte, de los recursos energéticos y, sobre todo, del crudo, ¿no? Esta es una baza estratégica a medio plazo, ¿no? También ha conseguido controlar bastante y expulsar a Irán de las finanzas internacionales, ¿no? El control de Wall Street, el control de la Citi, el control de parte de la banca europea, sobre todo el control del narcotráfico, el control del petrodólar, el control de esa inmensa suma del capital ficticio que circula por el mundo, etc., por no extendernos, es otra baza que tiene Estados Unidos y que, en este caso, atemoriza mucho y pospone muchas de las decisiones que puede tomar China y Rusia. Sabemos que, en estos momentos, en Europa, hay un esfuerzo por crear una moneda de pago para el crudo diferente al petrodólar y se están haciendo esfuerzos para avanzar en esa medida. También China y Rusia están avanzando en esa medida, Turquía también se lo está planteando. Es un tema muy delicado, pero estratégico. Se invadió Siria y se invadió Libia, aparte de otras razones también porque Siria y porque Libia habían pensado en abandonar el petrodólar, lo mismo que se invadió Irak, porque Saddam Hussein, aparte de otras razones, también había pensado. Todos estos datos muy brevemente expuestos indican que Estados Unidos tiene una relación de fuerzas no solamente militar, sino energético y financiero, y financiero muy potente, mientras que China y Rusia y también Europa tienen que ir construyendo su sistema de, digamos, segar la hierba debajo de los pies de Estados Unidos con más cautela y con más, digamos, tranquilidad. Porque todavía la supremacía financiera, energética, económica, tecnológica y militar de Estados Unidos todavía es suficiente para llevar a una guerra a menos de par en par. Y bueno, eso nos daría para otro debate. Yo creo que estos problemas, y concluyo, también en el caso de Europa, todos los problemas de la caída económica, el Brexit, un montón de factores, están ralentizando mucho a aquellos sectores que plantean ya, de una vez, plantean avanzar en una política no tan supeditada a los intereses de los Estados Unidos. En la medida en que esos intereses vayan debilitando, yo pienso que iremos viendo cómo se va fortaleciendo una oposición creciente pacífica e intentando utilizar las instituciones existentes a nivel internacional, una oposición creciente a los Estados Unidos. También, sobre todo, en el caso de Irán. Bien, pero mientras los pueblos sufren, Iñaki. A ver, Eurico, ¿qué significa que Irán ya no saque del país, no venda su agua pesada ni su excedente de uranio? O más bien, ¿por qué para el acuerdo nuclear era indispensable que Irán tuviera que vender su excedente de uranio y agua pesada? Bueno, como mínima garantía de confianza de que Irán iba a cumplir con lo que se le exigía a cambio de levantar las sanciones o no imponer nuevas sanciones y a cambio de que la comunidad internacional o la comunidad occidental pues tuviera eso, una cierta garantía de que realmente no se quería producir el arma atómica. Aunque, como bien sabemos, la producción de agua pesada no necesariamente tiene que estar destinada a la producción del arma atómica y sí puede estarlo, por ejemplo, a la producción de energía nuclear que tiene otros muchísimos usos. Bueno, insisto, Estados Unidos no. Irán se maneja dentro de los márgenes que considera oportunos a la hora de dar ese plazo de 60 días y a la hora, bueno, pues de empezar a no respetar esos términos de un acuerdo que por otra parte rompió unilateralmente Donald Trump hace exactamente un año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en ese aspecto tiene razón Iñaki. Irán estaría, a falta de una opinión más fundada o de algún experto en derecho internacional estaría dentro de los términos de la estricta legalidad. Otra cosa es que esto no sea, si no peligroso peligroso, por lo menos sí preocupante para la paz, para la estabilidad y para el equilibrio mundial. A la ONU le duele la boca de decir, a ese títere inerte también que es la ONU y a la propia Unión Europea que Irán en ningún momento incumplió la legalidad y que la decisión de Donald Trump, bueno, pues era lo que aquí en España calificamos como una cacicada. Pero, como los Estados Unidos siguen comportándose como el primo de Zumoso, como ese gigantón de la clase que tiene atemorizados a todo el resto, bueno, pues tendremos que seguir manejándonos con estas reglas hasta cuando la Unión Europea, insisto, me parece muy importante, no consiga un espacio propio y no consiga una preeminencia que hace muchos años que ha perdido. Mientras tanto, bueno, pues Irán seguirá agotando sus tempos y ahora habrá que ver cómo reaccionan los Estados Unidos. Habrá que ver esta escalada, digamos, un poco también, hombre, vamos a ver, esto es como una negociación, tú partes de máximos y luego vas rebajando tus expectativas o tus butats hasta que llegas más o menos a un punto de equilibrio. Ahora, esto es como decimos también aquí, a ver quién la dice más gorda, ¿no? Pues a ver ahora Estados Unidos cómo reacciona, a ver qué dice el propio Trump o qué dice Mike Pompeo, qué contesta el gobierno iraní y, bueno, pues a ver si finalmente se impone la mesura. Mientras tanto, pues Irán probablemente cumpla de momento con lo que ha dicho, ¿no? Y dentro de 60 días, pues empieza a vender esos excedentes. Veremos también a ver quién se los compra. Aunque Rusia y China, insisto, y esto es muy importante, respaldan plenamente a Irán. En el trasfondo, pues esa lucha a tres bandas por la hegemonía mundial, Estados Unidos, China por un lado, Rusia, Estados Unidos por otro, y Rusia y China que en principio son aliados, pero que se vigilan también con el rabillo del ojo por si acaso. Bien. Ahora sí me hiciste reír, Eurico, con eso de que, a ver, quién la tiene más gorda, pues, bueno. Iñaki... No, quién la dice, quién la dice más gorda. Ah, quién la dice, bueno, pues es casi lo mismo. Al retirarse Iñaki parcialmente del acuerdo nuclear, Irán dio un ultimátum de 60 días a los firmantes del pacto para que hagan algo, o presionen Estados Unidos, o compensen las sanciones de Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que espera Irán si Europa y todo el mundo, China y Rusia, en un año no pudieron compensar las sanciones de Estados Unidos, ni presionar a Estados Unidos, pues, en 60 días? Menos, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué va a pasar si no responde, no le responde la comunidad internacional a Irán? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y sobre todo viendo los problemas que estamos viendo en este momento, que Estados Unidos prohíbe que el mundo le compre petróleo a Irán, que Estados Unidos acusa a Irán de apuntar a las tropas estadounidenses y de mover misiles balísticos en botes, que Irán advierte que podría cerrar el Estrecho de Hormuz, que Estados Unidos envía un portaaviones. En todo este contexto, ¿cómo ves que va a pasar después de 60 días? Por favor. Perdón. Bueno, yo pienso que, primero, Irán ha puesto la fecha de dos meses, 60 días, no por casualidad. Es de suponer que Irán, por diversos recursos, tenga una información que nosotros no disponemos, una información y tenga un equipo de inteligencia militar suficientemente hábil como para saber que los plazos se están acabando. Basta ver, tú ya has dicho lo del portaaviones, los aviones de los bombardeos estratégicos que se han llevado a los Emiratos Árabes, el rearme que está introduciendo Estados Unidos en Israel, la sorprendente, rápida y fulgurante visita de Pompeo a Irak, de repente, no presentándose en Berlín, donde tenía previsto el viaje, y presentándose en Irak. Hace unas horas, sí. Sí, exactamente. Yo creo que eso tiene una lectura muy inquietante. Una serie de medidas que está tomando también en todo el área para estrangular un poquito más a Turquía, que tiene, por cierto, unas relaciones económicas crecientes con Irán. Todo esto indica que se están acabando las medidas que tomó Estados Unidos a mediados del mes de abril para atosigar todavía más a Irán y otras medidas a plano internacional que está tomando. La misma amenaza que ha hecho Estados Unidos a China de subir los aranceles del 10 al 25%, se puede decir, esto no tiene relación con Irán. Es que en este mundo todo está relacionado. Estoy seguro que parte de esas medidas, de esa amenaza de subir los aranceles del 10 al 25%, tiene repercusiones directas sobre la ruta de la seda y sobre el papel estratégico que juega Irán en toda esa zona. Por todas estas razones y más que presumiblemente, casi seguramente, los servicios de inteligencia iraníes tengan, yo creo que la medida de dos meses está muy ajustada a la estrategia que tiene Irán. En dos meses en negociaciones internas se puede avanzar mucho, si realmente se quiere. Y tengan en cuenta que el mundo está aprendiendo de las lecciones de Hitler, el mundo está aprendiendo de las lecciones de Yugoslavia, el mundo está aprendiendo de las lecciones de Hitler. Nos vemos, nos vamos, Iñaki. Y luego, ya no dijiste el presidente de China pues dándose abrazos con Bin Salmón de Arabia Saudí. Imagínate cómo está todo. Gracias. Nos vemos, Iñaki. Eurico, un placer, como siempre. Se lo dijeron bien claro a Donald Trump y no se lo dijo cualquier funcionario, sino los analistas y los expertos del Pentágono, de la CIA y de la inteligencia. No juegues con fuego, no hagas aventuras, no hagas caprichos, no declares a la Guardia Revolucionaria de Irán como terroristas, no amenaces, no rompas el acuerdo nuclear, no afectes los precios del petróleo. Pero Trump, Donald Trump, ¿qué tal? En Peñat, Irán dice que es una obsesión anti-Iraní y quizá también, digo yo, una forma de asfixiar, como lo estaba diciendo Iñaki, asfixiar económicamente no a Irán, sino a China, al ponerle más difícil la compra del petróleo. Mañana hablamos más de esta gran crisis global. Buenas noches. ¡Gracias!